La premisa de Super Mario Maker 2 es exactamente la misma que la de su primera entrega. Hacer uso de un completísimo editor de niveles para crear nuestras propias pantallas de diferentes juegos 2D de Mario. Como no podía ser de otro modo, la auténtica chicha de todo esto radica en subir a internet nuestras creaciones para compartirlas con otros jugadores a la vez que nos descargamos las fases de los demás para intentar superarlas, lo que a efectos prácticos se traduce en un juego de Mario infinito e inagotable, en el que siempre encontraremos nuevos retos y desafíos a los que enfrentarnos. Sin embargo, una de las grandes novedades que nos encontraremos en esta secuela será la inclusión de un fantástico modo historia para un jugador en el que tendremos que reconstruir el castillo de Peach con las monedas que consigamos superando sus más de 100 niveles. La buena noticia es que el diseño de todos ellos es una auténtica pasada y no tiene absolutamente nada que envidiar a lo que hemos visto en las entregas principales del personaje. Además, su desarrollo no podría ser más variado, ya que cada pantalla se basa en el uso de alguna mecánica concreta que luego podremos usar en el editor, de forma que nos servirán para hacernos una idea de las auténticas locuras y maravillas que se pueden llegar a hacer con las herramientas que el juego nos ofrece. En lo que respecta al editor de niveles, tenemos una gran cantidad de novedades, entre las que destacan cosas como el autoavance y las condiciones especiales. Lo primero no necesita mucha presentación, ya que tal y como su propio nombre indica, nos permitirá diseñar niveles y secciones en las que el scroll avance de forma automática, pudiendo ajustar su velocidad tanto como queramos. Por su parte, las condiciones especiales nos abren la posibilidad de crear pantallas en las que hay que cumplir ciertos requisitos para que aparezca el banderín de meta. Hay una lista enorme de objetivos que podemos personalizar y van desde cosas tan simples como recoger un determinado número de monedas hasta otras más específicas, como llegar hasta el final sin despegar los pies del suelo. Como podréis intuir, esto nos permitirá condicionar el diseño de nuestras creaciones para construir retos muy específicos, diferentes, que se salgan de la norma y con los que dejar volar nuestra imaginación. Además, a todo esto tenemos que sumarle una ingente cantidad de nuevas herramientas y elementos que podemos utilizar para dar forma a nuestras obras, empezando por la posibilidad de crear rampas de diferente inclinación, diseñar niveles verticales y áreas secundarias, utilizar unos ganchos especiales capaces de atraparnos tanto a nosotros como a los objetos, y que dan muchísimo juego a la hora de crear puzles, nuevos tipos de plataformas móviles e interruptores, etc. Añadirle además la posibilidad de modificar la altura del agua y la lava e incluso hacer que vaya variando durante las pantallas, ajustando hasta el ritmo al que sucede esto. Por si no fuese suficiente, también podemos crear niveles nocturnos que alteran por completo las reglas del juego según el escenario en el que juguemos, permitiéndonos diseñar retos muy únicos, diferentes y tremendamente variados, como pantallas invertidas o con poca gravedad. Hay tantísimas novedades que listarlas y detallarlas todas nos llevaría varias horas de vídeo, pero sí que hay una en concreto que tenemos que destacar por encima de las demás debido a la enorme importancia que tiene, la inclusión del estilo Super Mario 3D World para crear niveles basados en este juegazo de Wii U. Eso sí, todas las fases serán de desarrollo lateral, por lo que no será posible crear pantallas en tres dimensiones. A pesar de esta ligera decepción, tenemos que admitir que se trata de un añadido que nos ha encantado, ya que abre las posibilidades jugables del título de manera sorprendente, pues podremos utilizar una ingente cantidad de elementos y herramientas que no tendremos disponibles en el resto de estilos y potenciadores. Por otro lado, no nos podemos olvidar de mencionar que ahora el editor incluye posibilidades cooperativas para dos jugadores de forma local, así que podremos ponernos a construir niveles junto a un amigo y diseñarlos en compañía. Pero si lo que nos gusta es jugar y no construir, tampoco nos faltarán opciones más allá del modo historia. De entrada, el buscador de niveles se ha mejorado considerablemente con muchísimos más filtros y etiquetas, con los que encontrar los tipos de fases que más nos apetezcan en cada momento. Así que dar con algo de nuestro gusto es una tarea más sencilla. Otra forma de jugar es probar con un circuito de varias fases consecutivas en el que tenemos un número de vidas limitado. Estos se organizan en varias dificultades, y lo cierto es que es una manera muy divertida de echar el rato, ya que nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar a continuación. Pero lo mejor de todo es, sin duda, su nuevo modo multijugador online para hasta cuatro jugadores, ya sea cooperando con ellos para completar los niveles que el propio juego decide escoger, o compitiendo por ser los primeros en llegar a la meta. Lo primero no necesita presentación, pero su vertiente competitiva ha resultado ser una de las sorpresas más agradables y divertidas que nos ha dado jamás Nintendo con su personaje estrella. Su funcionamiento es bien sencillo. El sistema escoge una fase, y tendremos que luchar por terminarla antes que el resto. Si nos matan, volveremos al principio o al último punto de control que hayamos alcanzado. Evidentemente aquí vale todo, así que el desarrollo de las pantallas se convierte en una auténtica batalla campal en el que los lanzamientos de coaparazones de tortugas, pisotones en la cabeza y robos de objetos están a la orden del día. Es increíble lo divertidísimo que puede llegar a resultar, y lo bien que funciona el código de red, ofreciendo partidas muy suaves y estables, algo importantísimo en un título de plataformas como este. Como veis, Super Mario Maker 2 no nos podría estar gustando más. Es una auténtica pasada de juego que cubre las necesidades de todo el mundo, desde los que solo quieren una nueva aventura de Mario para un jugador, hasta los más creativos que únicamente busquen explotar el editor hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de la ingente cantidad de novedades que trae consigo, entre las que se incluyen cosas tan interesantes como el estilo de Super Mario 3D World o su fantástico multijugador online competitivo, algo que puede dar muchísimo juego si Nintendo consigue sacarle todo el partido que tiene a medio y largo plazo. Si tenéis una Nintendo Switch, el 28 de junio tenéis una cita imprescindible con el fontanero más famoso del mundo, quien, una vez más, regresa con otro juegazo para recordarnos por qué es uno de los mayores iconos de la industria.